El joven futbolista del Seneice sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, y la periodista de ESPN apareció en medio del angustiante momento. Boca Juniors ganó un partidazo frente a San Lorenzo, y se prendió a los primeros lugares del torneo, buscando sellar su clasificación a los octavos de la Copa de la Liga. Y si bien dio vuelta el partido, y se quedó con la victoria por 2,1, el saldo terminó siendo muy negativo por la lesión de algunos jugadores. Teniendo en cuenta que Diego Martínez, de Tede Boca, junto al equipo tendrán partidos durísimos por delante, a donde también se suma el comienzo de la Copa Sudamericana, era elemental contar con todos los futbolistas y así obtener un buen recambio. Sin embargo, a los 16 minutos del primer tiempo se presentó una situación desoladora. Lucas Blondel, quien se ganó un lugar en el once titular, sufrió la rotura del ligamento cruzado, y estará de seis a ocho meses fuera de las canchas. Las imágenes que se viralizaron durante el partido causaron mucha sin presión. Mientras trataba de disputar el balón con Cristian Ferreira, jugador de San Lorenzo, Blondel intentaba seguirlo de atrás en su ritmo, y cuando enganchó solo se le trabó la rodilla en el césped. Las lágrimas en sus ojos y la rápida reacción que tuvieron los médicos al ingresar indicaban que la lesión era de gravedad. Y lamentablemente así fue cuando minutos después de finalizar el encuentro desde Boca Juniors confirmaron el parte médico. Ni bien trascendió en las redes, muchos hinchas y fanáticos de Blondel quedaron expectantes a cuál sería la reacción de Morena Beltrán. Debido a que la periodista de ESPN es su novio y blanquearon hace unos meses, decidió dar un retuit en apoyo desde su cuenta de X. Fuerza sonrisa querido, decía el mensaje que compartió Boca Info, un medio partidario del Seneice y que Morena replicó. Con una lesión durísima y de las peores que le puede tocar enfrentar a un jugador, se vendrán meses a pura recuperación con el objetivo de volver más fuerte, siendo cuidado por Beltrán y todo el amor que ella tiene para darle, la contención será elemental para enfrentar lo que viene. Esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior. Dentro de las próximas 48 horas se realizará resonancia magnética, comentaron las cuentas oficiales de Boca sobre el parte médico de Blondel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.